¿Qué tal amigos de Brody? ¿Cómo están? Yo soy Diego Mastretas, hace mucho que me han presentado ¡Eh! ¡A huevo! ¡Venga! Bienvenido ¡Cuatro años, yo creo! Está conmigo Zeus ¿Qué onda? Ya listos y no podíamos grabar Gran Turismo si no estabas aquí También está conmigo Lex ¿Qué tal? Un placer, pues aquí nos vamos a estar rolando tal vez el control ¡Rolando! Es que estoy nervioso ¿Qué viejo tan ridículo? Es que ¿sabes por qué es tan nervioso? Porque por fin, aquí si se tiene que cuadrar con alguien en un gameplay ¿Por qué? ¿Se porta pésimo? ¡Ah! Ahí se diste un brinco de más No vale verga tu gameplay No va a descansar hasta probar que él es el más rápido ¿Cómo están? Oye, un clásico del Playstation 1 y tenemos bastante que hablar porque su majestad Kazunori Yamauchi tiene mucho que ver en que esa consola sea el éxito que ha sido durante todas sus entregas El juego más vendido de la historia Y también nos acompaña Carros ¡Tierra! ¿Cómo están? Oye, yo vengo a hablar de Carros Te extrañé cuando vine a Nightmare Ah, no estaba Pero, fíjate que ¡Qué logazo! Hace poquito estábamos platicando de Gran Turismo por la peli No vamos a hablar de la peli ¿Puedo hablar de la peli? Yo no la he visto Yo no la he visto Pero Hace poco compré yo Gran Turismo 3 Acá Y como que me dieron ganas de Compré Aztec Me costó 5 dólares No, hombre Yo en Japón Compré el 1 y el Compré Gran Turismo 1 y 2 Y luego me compré un refresco más caro Exacto Entonces Como que nos entrece Esa ondita de Vamos a hablar de Gran Turismo Y pues mejor empezar Con el primero Ah, o sea ¿Vamos a hacerlos todos? ¿Va a hacer una saga? Sí Probablemente Pero Gran Turismo 1 Como le decía Alex El juego más vendido del Playstation 1 Cuando la gente todavía Los videojuegos eran Otra época Y otra mentalidad ¿Eran de nicho? Pues no tan de nicho Porque vendió un vergo O sea Sí Más de 10 millones Es curioso que Gran Turismo exista Su puta madre Tiene una naturaleza extraña Gran Turismo Porque Es el primer Juego de consolas Que realmente Intentó Simular De manera Digamos Lo más cercana A la realidad Que permitía el hardware Coches En una pista Coches de licencia De hecho Una de las cuestiones Que también tiene esto Yo ya había jugado Juegos como Destricción Derby Y a mí me fascinaba Que tuvieran daño Los coches Aquí una de las cosas Que dijeron ahí ¿Saben qué? Vamos a prestar las licencias Ahí están nuestros coches Pero Cero madrazo Cero daño El tema del daño En Gran Turismo Es un tema Tóxico en internet Cuidado Digo Hablando de Hablando Respecto del Desarrollo Para que nos enseñes Si alguien decía No soy tan trucho todavía Y no me quiero meter En broncas Aquí puedes meterte Arcade Y hay algunas cosas Incluso un modo De los jugadores Es correcto Víntate una pistita Para que vayamos calentando ¿Tantrallas o single-rex? Single-rex Dificult Dificultad Dificult Honda Akura Mazda Gran Turismo Gran Turismo Está principalmente Centrado en Los coches Que conocemos Como JDM Domestic Market Que es todo este mame De los coches japoneses No deportivos Por completo Pero pues tenemos Cosas justo como Como el Skyline De Nissan Tenemos Son coches Que están Pisando En la línea Como arribita Del medio No de un Pero La gran diferencia Era que Gran Turismo Abordaba estos carros De una manera Que es pues Hasta cierto punto Podríamos decir Pues más normal ¿No? O sea Porque la mayoría De juegos de carreras De la época Te ponían en carros Inalcanzables De acuerdo Y acá te ponían Un Honda Civic Entonces Ese approach Pues es muy Es muy interesante Sobre todo Porque Estábamos acostumbrados A que los videojuegos Fueran esta fantasía De correr Pero que esa fantasía No estuviera O sea La novedad de Gran Turismo Entre muchas cosas Es que te permitía Manejar un carro Que tal vez estaba En tu En tu pinche Garage En tu agencia Ahí en tu agencia Donde salías O sea Jugabas Gran Turismo Y ibas a comprar Un coche después ¿Tienes alguno favorito Diego? Seguro Luis Pues Yo de JDM Soy muy fan de Mazda La verdad Pero digo Creo que el Skyline Es como uno de los más clásicos Porque salen rápido Y furiosos También Luego tenemos Bueno aquí Las pistas Que ya están de toda la vida En Gran Turismo De hecho En Gran Turismo 7 Sport 5 6 Y demás Podemos encontrar Varias Las imaginaros Algunas 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 Una ProTrial Mountain Regresó en Gran Turismo 7 Grand Valley Acaba de regresar a Gran Turismo 7 Con una versión Completamente distinta Pero el trazado es igual ¿Cómo se llama La Bonita del Bosque? La de Maple Valley O como? No está desbloqueada ahorita Pero empezando la campaña La puedes jugar Pero bueno Tenemos ahorita La situación De hecho La más clásica De Gran Turismo Ever Según yo recuerdo Más o menos Se compone por alrededor De 10-11 pistas Con variantes El juego No son tantas Pero por ejemplo Hay caminos cerrados Donde después Conforme vas avanzando Cambia Entonces puedes Digamos que Como que se va Y que haya variado Aunque para muchas personas Que estén viendo Este gameplay Las gráficas Pudieran parecerles Primitivas Hay un logro Bastante Hermoso En que el Play 1 Por ejemplo Algunos de los carros Son como entre 150 y 250 Polígonos Es decir Triángulos Y el que puedan Hacer una silueta Tan compleja Como cualquiera De estos carros Y eso traducirlo A algo Que al Play 1 No le fuera imposible De al mismo tiempo Correr una pista Que tiene Pues alrededor De 7000 8000 Polígonos Algo Interesante Eso es que Hacían los coches Reconocibles Mucho El tema De gran turismo Es que Tú podías ver En coches De alegría Y dices Claro Adelante Vas a correr Entonces Era algo Que los juegos De carreras En su momento No lograban Que los coches Se alejaban demasiado Y nada más Veías un punto El gran turismo Por cómo manejaron Las texturas De los coches Y justo lo que mencionó Ayer Los polígonos Hicieron los coches Reconocientes A diferentes instantes Eso fue un logro Muy grande Muy complicado De lograr No y también Por ejemplo Si ustedes ven El juego Tiene aplicado A los vehículos Dos texturas Que están al mismo tiempo Y lo que hace El O sea El Play 1 En su manejo De este bitmap Lo que le permite Es que con las transparencias Logra Que uno vea En un truco visual Como si estuviera El carro Realmente shiny Y si estuviera Reflejando Este material Entonces O sea Si uno se pone A desmenuzar Gran turismo Y empiezas a ver Cada una de las texturas De los carros Que estaban en una resolución Super baja Y al mismo tiempo Cómo se generaba Esta ilusión De que inclusive Cambia como la luz Y cómo cambian Este Muchísimas Cosas O sea Cómo la luz Afecta a los objetos Obviamente usando trucos Es muy bonito Ver Lo avanzado Que estaba En comparación A la presentación De sus contemporáneos Incluyendo Need for Speed O el mismísimo Rich Tracer O sea Lo que tenía Rich Tracer Es que Corra 60 Ajá Gánale a que Corra 60 En temas de carreras Y es Es muy importante O sea Es algo que Este juego Tardaron 5 años Haciéndolo Le acaba de pasar Algo curioso A este Diego Ahorita que Iba por la velocidad Y ese empujón Como brinquito Eso es algo Que a mí me gustó Mucho de este juego Porque realmente Están calcando El realismo De que si tú Estás dentro De un coche Eso pasa A diferencia Del Ray Razer Que tú Un derrape Hasta cierto punto Son irreales Hay una conversación Que yo considero Una conversación Un poco tóxica Ya Venga Venga Vamos a poner Tóxicos Al revés Más bien Saludos Pinches Tóxicos Dar una pequeña Que es Ganar un turismo Ahorita Tiene una competencia En cuestión De sim racing Gigantesca Y no me refiero Solo a Forza Por ejemplo Me refiero A los juegos Como Seto Corsa Como Ahorita Está a punto De salir Motorsport Pero más Como estos Juegos serios De carreras Hay racing Todos estos Que son simuladores Hechos y derechos Y algo Que mucha gente Como Es que gran turismo Ya no es realista No es realista Pero Y el tema Chequen esto Los replays Son una mamada El gran turismo Siempre ha tenido El lema De Es De real De real Driving Simulator Y mucha gente Como que dice Es que no es cierto Porque gran turismo 7 No es realista Y Dentro de cierto Parámetro muy exigente Tienen razón Que es que Hay otros simuladores Allá afuera Que simulan Más cosas Que gran turismo Exactamente En que falla Porque Bueno Para este momento Era O sea Había juegos Ya de rally Si había Pero no llegaban Con esa Realista Como al tema De Cuando se hizo Gran turismo 1 Esto era Lo más realista Que había Inclusive Por arriba De PC En PC Ya empezaron a aparecer Empresas como Papyrus Que son los que Eventualmente Terminaron Haciéndose la empresa Que hace iRacing Que ahorita Es uno de los Y de hecho Papyrus Hicieron este juego De Indianapolis Perrísimo Indiquimientos Y luego hicieron NASCAR Racing Super impresionante Buenísimo NASCAR NASCAR Racing 2003 Se convierte en iRacing Y O sea Realmente NASCAR iRacing Nació De NASCAR 2003 Entonces Tenías estos juegos En PC Que ya estaban Bastante avanzados En cuestión de física Pero no había nada En consolas Entonces de ahí Viene el nombre También de Real Driving Simulator Que era El primero en consolas Que está intentando Hacer esto Lo más realista posible Porque también El tema técnico De la consola Y además La experiencia Que tiene el equipo Para simular coches Va creciendo Y creciendo Y tenemos algo Como Gran Turismo Ahorita Gran Turismo 7 Y Gran Turismo Sport Que tienen físicas Bastante buenas Entonces Mucha gente Ahorita es como Es que no es realista Porque claro No es realista Si lo comparas Con Acetocorsa Después de que no Acetocorsa simula 20 coches nada más Y lo simula Espectacular Gran Turismo Tiene 300 Y Gran Turismo Es un mercado Muy diferente La gente que juega Acetocorsa Juega simuladores Mucho más Avanzados Complejos Más que avanzados Entonces Pero dentro del mainstream Creo que Gran Turismo Invitaba A que la gente Hardcoreara A que el Norni Hardcoreara Y de ahí sale Ay wey Volví a poner la Y también A lo largo De estos 5 años Lo que más se tarda El equipo de Kazunori Yamauchi Polyphony Digital Es en Hacer todo Lo que está Alrededor del racing Y hacerlo sentir real Que eso creo que Es uno de los Logros más perros De Gran Turismo Como el Tener las marcas Aunque en su mayoría Eran japonesas O sea Era algo Que se sentía Mucho más sofisticado Que los otros Juegos Ahora si Vamos a la carnita A lo Interesante Venga Lo que hizo Porque ese era el modo Así como decías Órale Aquí está Una cosa es Hacer las físicas Y hacer que Se sienta bien Y otra fue que Gran Turismo Creó el género De los juegos de coleccionismo Aquí literalmente Lo que estás viendo Son las diferentes Empresas Y tú empiezas Con 10 mil créditos Si no mal recuerdo Y como en la vida real Dices bueno ¿Qué hago con eso? Métete a cualquiera ¿Cuál te gusta? A ver Yo me voy a ir Chevrolet Honda Aquí te dicen Hay modelos especiales Hay carros nuevos Y carros usados Con el dinero que tengo Pues obviamente Me voy a ir a comprar Un carro usado Como en la vida real Si nada más quieres Babear ¿Cuándo vas? 500 mil Te sentías Te sentías Cuando juntabas 500 mil Para comprarte ese carro Te sentías Dios Bueno Entonces Sí Coches Empezamos con coches No te alcanza Ninguno nuevo No Y ve los precios Tienes 10 Pero mira Estos más caros Están Están Bien En el RX-7 Un clásico de Mazda De toda la vida Tiene 202p HP ¿Lo puedes actualizar Para que cuadra más? Es la vida ¿Eh? Es la vida Es el Hellpoint ¿Es el Hellpoint? ¿Qué es ese? Pero luego tenía Caballos de fuerza Force power Lo curioso que tenía Dentro de los mismos modelos Empieza a meter Estos versiones especiales Como esta De acá lo conocemos Como el Mazda Miata O el MX-5 Tiene dos versiones 1600 Y luego tiene esta 1600 Special Que es La misma La misma geometría Pero nada más De hecho te puedes meter Aquí hay más carnita En cuestión de conocimiento De coches No es Claro Tengo Lamborghinis Ferraris Y Porsches Perfecto Pero Tengo las variantes Se empieza a meter En detallitos Como de Es esta versión En específico Y ese tipo de cosas A la gente que le gustan Los coches Sobre todo Ahorita que hay un mame Grande Por estos Por digamos Todo lo que Representa el JDM En los 90 Que son estos Coches específicos Son detalles Que a mi de chiquito Quizás no me parecían Importantes Pero hoy Que los veo Digo Que cool Que gran turismo Tenía esto Desde el 1 Si wey Si 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 Vamos a comprar El Miata Porque es tu favorito Y aparte refleja bonito Ahora Hay una parte Donde tú puedes También comprar Piezas para el coche Porque lo puedes Actuar Mazda Speed Mazda Speed De hecho es una Es una marca De Mazda Y está bien cool Que en algunas De las marcas Te pone El nombre Como de sus Autopartes Como deportivas Como Mazda Speed Para su tienda Entonces aquí Diferentes Diferentes Opciones Que luego Esto pues En gran turismo Más adelante Se fue haciendo Todavía más complejo Más complejo Más complejo Cosa que mucha gente Odio de Gran Turismo Sport Que era que tenía Muy poco esto Pero al final Gran Turismo Sport Funcionaba más Como un juego De peleas Por el tema Del balance De los coches ¿Crees que haya Influido la saga Más que nada En la cuestión De que tú Podías optimizar Tus coches Ahí Y que lo quisieron Hacer un poquito Más Yo creo que Esto tiene que ver Mucho más Con O sea De que poder hacer Esto Con el tema De que La gente De decir Que si sabemos De coches Si sabemos De coches Y además La gente Que lo va a comprar Saben estas cosas Le estamos vendiendo Al conocedor El manual También trae Mucho Trae dos manuales Por cierto El juego La vara Que pone Kazunori Yamauchi En sentido De todo el Research and Development Que se hizo Alrededor Del deporte Creo que Pues a los demás Los ha de haber Puesto a parir Chayotes Porque pues Ha de haber sido Muy humillante Para Need for Speed 2 Una mierda De juego Viene Lo que fue La pesadilla De mucha gente Que fue Antes de que tú Te vayas a correr ¿La licencia? Necesitas licencia Maravilloso Entonces Para Ridge Racer Ha de haber sido Como verga Y llegó alguien A hacerlo en serio Ya no estamos jugando Era más como Era como un arcade Ridge Racer Estaba peleándose Con Daytona Estaba peleándose Con Era como más arcade Y esto es mucho más Claro Es mucho más Realista Ese debate A hoy en día Sigue Sigue estando Muy presente De Dónde está Hacia dónde va Cada juego Por ejemplo Gran Turismo En este momento Se estaba funcionando Como un juego Extremadamente serio Y extremadamente realista Pero hoy en día Se posiciona Como este juego Mucho más casual Y mucho más Accesible Porque Digamos que La exigencia De lo realista Subió tanto Que Gran Turismo Vio que el mercado Era mucho más Sencillo Y mucho más Grande En la gente En la gente Que solamente Quiere decir No mames Yo tengo este coche Y no quiero jugar En el juego Y es por eso Que Gran Turismo Es un éxito Porque también Atendió al público Que no necesariamente Estaba tan especializado Y que simplemente Querían jugar Un videojuego Que les diera La fantasía De estar manejando El carro De sus sueños Dos líneas Dos líneas Dos líneas Y creo que Ese es Es que No quiero decir La palabra casual Sino más bien Apunta Por ejemplo A mí O sea Yo no sé A mí se me dice ¿Cuál es el GTX? Blablabla Es decir No sé A mí Se ve chido Pero Gran Turismo De su inicio Yamaguchi Quiso que fuera Como un documento Pero está bien chido Que para un obsesivo Como yo Que le gusta Como coleccionar cosas De que digas No mames Hay No sé Treinta coches Y dices Quiero los treinta Entonces Es como ese Fact O ese como Momento De De tenerlos Es plata Es plata No? No fue treinta y cuatro Ah sí sí Es menos de treinta y cuatro Sí El problema El problema es que Voy a dejarlo En plata Para Por cuestiones de gameplay Por cuestiones de gameplay Pero Pero si quieren Es que Hablando de obsesivos ¿Ves uno de los obsesivos Que quiere sacar Oro o nada Y decían que yo estaba Por eso los sentamos Conquitos Que se sienten juntos Pero si es mucho más O sea yo veía Need for Speed Y me daba igual Que coches coger ¿No? Y acá no En el trio estaba muy impresionante El Need for Speed El primero Pero Lo que pasó es que en el dos El de Playstation Estaba muy mal Se cumplieron Pero Namco También estaba muy cerdo Con Este Con Racer ¿Por qué? Pues porque era un juego Muy divertido Muy arcade Muy impresionante A 60 cuadros R4 ¿Ya estaba en este momento? En el mercado R4 Para el 97 Diciembre Pero yo no No te faltó Le faltó girar una vez A la llanta Te lo iba a dedicar Te lo iba a dedicar Yo le iba a dar una patada Al coche para el telón Y eso es lo otro divertido De Gran Turismo Yo soy muy malo Que se perdió un poco Con los pasos de los años Las licencias Lo fueron haciendo Un poquito más sencillas Acá los otros Se hicieron un poco más sencillos También porque Uno tiene mucho más control Sobre los coches Y eso es algo Que mucha gente No toma en cuenta Es más fácil Pero también El juego te da Mucho más herramientas Para que sea más fácil Yo siento que eso Lo simplificaron también Porque si te soy sincero Lo que es sacar la licencia En la clase A internacional Si se vuelve una cosa Día a día Uy cabrón Hay unos momentos En los que Pero le daba Mucha Ah no claro Sí porque te lo podías pasar El plátano en la noche Día Te podrías pasar Todo el día Nada más Metiéndote En sacar las licencias De acuerdo Y era muy divertido Pero yo sí conozco Mucha gente Acabando en el juego No y en el futuro En otros gran turismo Le ponían Sacar las licencias Ya de inmediato Era carrera Es que mucha gente Lo que veía eso Yo aquí ya quiero correr Y tú en este juego Te dices No apérate No no puedes correr Tienes que empezar Igual como en la vida real Saca tu licencia cabrón Y se lo agradecen A Yamauchi El que los haya forzado A Es que Aprendes De cierta manera Aprendes Cómo funciona el juego Es una mecánica del juego Es pasar niveles Por ejemplo Aquí ya te van soltando Un poquito Viene la primera curva Cómo vas a dar una curva No es como No así Pero obviamente No saquen polvo No saquen polvo Es igual como En RadeRacer Tú agarrabas Y patinabas Y haces el drift Y decías Ah no mames A huevo Allí está Aquí te dicen No compadre Cuando tú vas En una recta Y vas a frenar No se frena Tampoco de putazo Porque se te puede Patinar el coche Y eso pasa En la vida real Como en la vida real Dice un güey Que hace poquito Hice un viaje Y se mamó Entonces Solo por eso Quiere jugar esto Lex dice que No güey Cómo llegó Diciéndonos Qué chido se siente Ir en la vida real Como en gran turismo No mames No funciona así La vida Pero también es padre Porque cuando estás manejando Puedes sentir un carro Y la neta Es que El que tus nalgas Estén sentadas Me lleva No puedo sentar Esto lejos Repítelo Saca plata Es otra sensación Sí No Yo les voy a decir Esto No lo hagan en casa Bueno No lo hagan en la carretera Pero se siente increíble Ir a 200 kilómetros Por hora En la carretera Siempre y cuando se preste la carretera Yo lo que les recomiendo Es Hay muchísimos lugares En México En el autódromo Se puede hacer Hay días Que van track days Pagas un fee Y puedes entrar Con tu coche a las voltas Normalmente Que pues también Te hagan cuidado Porque hay gente Que va con coches Bastante Pesados No Van con coches pesados Que van por si llevan Exacto Los pesados En el aspecto Ahí voy con mi Jetta No Y hay gente Que no va a conseguir Entonces Hay que tener cuidado Realmente Imagínate Chocas uno de esos Ni con tu Jetta Pagas el pinche carro No Un intento más Dale Te prometo No yo sé Yo confío en ti Diego En cuestión de accesorios ¿Se podía jugar Con algún volante? Tengo entendido que no Volante No había volante Para play y no Ya había No lo sé Ahí sí Yo no tengo Hay unos controles raros De O sea por ejemplo Lo que Namco Namco tiene Es el Necon Ajá Que es el aparato De Namco Lo twisteas Ajá Sí Y según yo Sony Computer También tenía Un Un Control medio raro Que estaba hecho Para que Gran Turismo Se sintiera Un poquito más real Pero Como volante ¿No? Kazunori Yamauchi Tenía muchísimo input En el diseño Que Sony hizo Al DualShock Wey Al punto en el que Este juego Está Vibrándole a Diego Creo que lo puede Prender ahorita Y le Sí Sí está Ajá Justo Es uno de los primeros Videojuegos Que soportan El Rumble Del DualShock Se dice incluso Que es el primer juego Que era compatible Para DualShock Porque Kazunori Si el control Tú lo pones Así directamente Sin encender El DualShock Lo vas a jugar Con Deepak Si tú le pones Y le enciendes El botoncito Este Análogo Funciona el DualShock Pero no te lo da Por favor Es una curiosidad Y algunos Algunos de primera Pero se siente Súper O sea Yo que no sé Genuinamente Soy muy malo Para los juegos De carrera A menos de que digas Vamos a jugar Mario Kart O algo por el estilo Me salía a propósito Más bien el problema O sea Se siente como muy cómodo Jugar con un DualShock O sea Se siente como natural Sí O sea Y lo mismo creo que pasa Con los otros Gran Turismo Ya más actuales Algo muy importante Jugar con control Algo muy importante Que Polyphony Siempre ha entendido Es que La mayoría de la gente Va a jugar con control Y si el juego No funciona con control El juego no funciona Entonces Exacto Por ejemplo Otros simuladores Ya mucho más pesados Hacete por usar Air Racing Y demás El mismo Air Racing Te manda la chingada Si te pones un control Puedes Pero te sale un letrero Como de güey No lo hagas No es lo óptimo No lo hagas No lo hagas La experiencia La experiencia es tan Y le dices Obligame Obligame perro Obligame perro Y además Ahí ya está Una desventaja competitiva Grande Lo que quieras Pero El tema con Gran Turismo Es que es un juego De consola Y obligatoriamente De consola Entonces No puedes decirle a la gente Pues ahí Gastense sus 10 mil 20 mil 5 mil pesos En un volante de entrada Que eso para Play 3 y Play 4 Si ya era un gasto De esas dimensiones Inclusive en Playstation 2 Tengo entendido Que ya podías Empezar a computar Lo que era Creo que Asher Lo llegó a tener Lo obligador aquí El Logitech Si tengo varios Varios volantes Curiosamente No tengo ninguno Compatible con el nuevo Gran Turismo Quisiera tener uno Pero es Es bien importante El tema de Que el DualShock Se le debe mucho También a Casunari Yamauchi Y también El primer control Porque O sea Uno podría pensar En Polyphony Digital Como Gran Turismo Pero Pues también Es necesario Mencionar a Motor Tune Grand Prix Como La base El primero Como un prototipo El segundo Que aquí en América Conocemos Como Gran Prix No más Como si fuera el uno Es un juego Que incluía ya Pues algunos intentos De De Polyphony De De tener un juego De carreras más real Porque este es una Era una versión Más caracturizada Pero que utilizaba Muy bien El hardware Del Playstation 1 Para correr Entonces O sea También estamos viendo Que es un juego De finales del 97 Recordemos que el Play 1 Es del 94 Entonces se tomaron Su buen tiempo O sea Gran Turismo Tardó En gestar O sea No fue algo Que simplemente No fue una casualidad Pues no No era como Ah la atinaron En el primero Más bien fue como Fueron 5 años De desarrollo Sony le metió Un putero de lana Para que fuera El estándar De la industria Es lo que decíamos Es un juego Es el juego Más vendido Del Playstation 1 Y por algo Es el juego O sea Posicionó al Play 1 Exacto Yo me acuerdo Que tenía amigos O sea Que Yo no tuve Play Más bien lo cambiaba Con un vecino Y cambiábamos juegos Pero siempre Tenía Gran Turismo O sea Pirata O fuera Tenía Gran Turismo Nadie no tenía Gran Turismo Ajá Y qué chingados Estás haciendo O sea Me costó mucho trabajo Pero es lo que decía O sea Me gustaba más a mí Tratar de hacer las pruebas O sea Todo esto Las licencias Aunque saliera mal Porque era pasar niveles Es que eso es Que Ajá Es lo que me decías Que en las carreras O sea En las carreras A mí se me decía Como Mejores en las carreras Cuando yo juego Choco con todos Y me les tampo a todos Y me ayudo en las vueltas Chocándome con los demás Pero esa parte Como de ser fino De Tienes que llegar En 25 segundos Y ser como Pues más bien Exigía mucho frenar ¿No? O sea Yo alguien que no O sea Imagínate un niño Que nunca manejaba Un coche Obviamente Era nomás acelero Yo nomás Ese acelerar Nomás le piso A fondo Mario Kart Super Mario Kart Es raro que frenes Sí Ajá Los juegos anteriores A este pedo También O sea Por ejemplo Gran Turismo Está parado En hombros de gigantes Como Pole Position Como Knight Driver O sea Todos estos juegos De carrera Que en su momento Manejaron estándares Y dijeron Ah Por ejemplo Pole Position Dice Ah la cámara Va aquí atrás O por ejemplo En juegos de otras épocas También decían Ah pues ¿Qué tal si somos En primera persona? Y había muchos juegos En PC Que eran en primera persona Y creo que Gran Turismo Lo que hace muy bien Es apostar Por hacer más sofisticado Un género Que ya de por sí Es divertido Pero todo es gracias A que el Playstation 1 Fue tan exitoso Que todos los géneros Se especializaron Si ustedes se clavan En Playstation Los RPG Se hicieron cabrones Si ustedes se clavan En el Playstation Muchos géneros Se hicieron como Posibles Ya de una manera Donde ya había Una clara evolución Y creo que Gran Turismo Es la evolución De los todos Básicamente es una Maduración De los simuladores Para mi Gran Turismo Si es Marca un antes Y un después En cuestión de Eso hay El oro Eso Acabo Ya tienes tu licencia Bien Sacamos nosotros dos Seguro Ay pero solo puedes manejar En Jalisco No en el estado Imagínate que fueran así Las licencias Las licencias Que si este Por ejemplo en Jalisco Si te exigen que manejes Aquí no Bueno en En los países Nórdicos De Europa Y los ponen casi casi En etapas de rally Están locos Para que aprendan a manejar Para que tengan la licencia Es que el tema ya Es que de repente Está nevando Es que a veces nieva Y la mitad de la carretera Tiene nieva Y la mitad de esta teca No pues sigo a mi madre Entonces tienes que aprender A manejar las condiciones Pero pues por seguridad Y por eso Todos los campeones De rally De casi todos los años Vienen del norte De Europa Y por eso MudRunner Es una serie exitosa Oye increíble MudRunner Y ayer anunciaron El nuevo El nuevo Y se ve perro Expedition Se llama Increíble Es como MudRunner Meets Forza Horizon Está chido Si a mi A mi también me gustó Mucho Este ya Como la Fantasía ya completa Wey De un carro Totalmente customizado Para andar En O sea Ya ni siquiera Se esfuerzan En hacer Este como El tema De que A huevo Sean piezas Que si existen Más bien Es como ya La fantasía De que tu carro Se atore en el oro Que bueno que hablas De MudRunner Porque creo que MudRunner Es un excelente ejemplo De El Digamos El primer ladrillo Que puso Gran Turismo En los juegos De consola de carreras El más importante De todos Para mi Es Entender que los coches Pesan Que los coches Tienen un reparto De cargas Importante M2 Listo Y que Por ejemplo Cuando tu frenas La suspensión Delantera Tiene más carga Que la trasera Ese tipo de cosas Gran Turismo 1 Ya lo hace Y es el primer juego De consolas Que se preocupa En entender Y aplicar Esas cosas Cuando tu estas simulando Un coche Tienes que simular Tu pluralidad Que es Un coche pesa Una tonelada Y cuando frenas No frenas Reparto de cargas Todo ese tipo de cosas Que ahorita lo ves Y dices Es Intercade Claro que es Intercade En su momento Era El hiperrealismo Absoluto Si decías Güey No mames Ningún juego Me existía Te digo Que a mi me sacaba Me sacaba mucho de pedo De repente Así como Güey Pues yo estoy frenando Porque no frena Como en otros juegos Y ahí aprendí Que manejar No es simplemente Meter el acelerador No O sea Maneja muchas Si vas en una recta Si vas en una recta Debes de frenar Poco a poco Nunca de madrazo Si tu frenas De madrazo Adiós Más alto velocidad La prioridad de Gran Turismo Y de Polyphony Digital Fue crear una experiencia Güey que fuera divertida Para cualquier persona Que había manejado un vehículo En la realidad Güey Entonces Creo que el atender Precisamente ese feeling Sabían que eran masivos Cuanta gente no ha manejado Güey Cuanta gente no Este O Por ejemplo Sabían que no solo eso Era popular en Japón Sino que también era popular En Europa En América En otros lugares del mundo Y creo que Ahí es donde le pegaron Güey En tener O sea Cuantas logos No han salido ahorita De marcas reales De lo que sea Güey Y justo Gran Turismo 2 Ya expande mucho más El mercado europeo El mercado americano Cuando llegue a Gran Turismo 2 Tenemos muchos Los mercados americanos Tenemos otros tipos de Ajá Tipos de carrera y demás Entonces Se nota que Gran Turismo 1 Fue un exitazo Y el 2 Construye sobre ese éxito Muy cabrón Si Y sobre todo En un mundo donde había Este Bastante competencia En el género de carreras Güey O sea No era Gran Turismo No era el único Juego De acuerdo Esta Prueba de licencia Es un excelente ejemplo De lo Complejo Que estaba Gran Turismo Uno Sobre todo Estamos en esta pista Que se llama Gran Valley Esa curva Precisamente En la que te apreste Es la más difícil Que es algo Que cuando Si juegan simuladores Reconocer mucho Que es Frenar en curva Es muy complicado Y Esta prueba En específico Se trata de aprender A frenar en curva De que tienes Por ejemplo Que entender Que el coche Tiene que frenar Lo más derecho posible Y que si tú Frenas Y volteas El volante Pasan cosas Que no son agradables Entonces Lo interesante De las licencias Es que Cubría Estos Cosas Que en las carreras Son elementales 44 De una manera Ah o sea No te ven No Tienes 44 segundos Me fui al Al siguiente No das Yo Hago esta Y regreso Yo pensé Que la vida Funcionaba con Mario Kart De hecho Si se fijaron O sea El coche Forzó a Diego Que le bajara A 50 kilómetros Por hora Para que se estabilizara Y pudiera dar la vuelta No es así como Que ah pues patínate Güey Y síguete No 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 O sea Es como El derrape El derrapó Y aparte Otra cuestión Es que las llantas Incluso Están girando Y tienes que tirar Al otro contrario Porque si no Se tira totalmente El vehículo Entonces Todo ese tipo De realismo Está medio abrumante Sobre todo Cuando venimos De juegos de arcade Pero Aunque tal vez Para muchos A lo mejor Se les hizo monótono Todo este rollo Te hacen para que Al momento Cuando ya llegas A las competiciones Te das cuenta De que Yo de aquí Ya salí Directo A sacar mi licencia Y aprendí Curiosamente Lo que más Aborda Este Gran Turismo Era lo que mencionaba Diego Al principio Que tiene que ver Con el coleccionismo Este es un juego Que es Básicamente Colecciona Los carros De tus sueños Y cómpralos Sabes donde lo vi Está muy menso Mi comentario No menso Pero tal vez Lo vi hasta después En Asphalt Yo sé que Asphalt Es de estas franquicias Ya se va a ir Diego Yo sé Pero Es otro género Pero era de los pocos Que también decías Ah güey Tiene el Lamborghini Y no sé qué Es como ser purista Street Fighter Y enojarte Porque si es más rogues Pero era así como O sea Porque por ejemplo Yo veía Need for Speed Por ejemplo Ya después Y era así como A mí A mí meterle luces Y neones Y humito Y la chingada Se me hacía como Si vas a hablar mal De Need for Speed Underground Sergio En los comentarios Me gusta Pero es que Pero es que Pero es que O sea Tú dices güey Nunca O sea Si en mi vida Nunca voy a tener Ese coche ¿Sabes? O sea No voy a salir En la ciudad de México En la Avenida Juárez Con ese coche Y gran turismo A la hora que te pone Un Nissan Un Toyota O sea Como marcas Que puedes Realista Aspirables Que las puedes tener Como que se siente Un poco más cercano Y con Need for Speed Era así como De güey Yo nunca voy a tener Un coche Que el escape Sale fuego Y abajo Tiene luces Y Uchi ya se está Volviendo loco Con ese tipo de mames De irte muy a Pruebas de lo que quieras De que en gran turismo De repente Todo el mundo Debería de estar Tal coche Y el güey Dice Ambulancia Hay una ambulancia Es más normal Y Asphalt Como que lo hacía También Con coches Con el ¿Cómo se llama el Cobra? No sé cuál Uno de esos Que nunca lo voy a tener Pero lo puedo coleccionar Si era más Fantasy Racing Exactamente Pero además no te sientas Mal tierra El 90% o más Estamos destinados A no tener un coche De eso No tiene nada de malo El Fantasy Racing De hecho El último Cruising Está increíble Pero acá ves marcas Que a lo mejor Tu tío de repente Dice Ah yo traigo un Honda Si lo topo Y en cambio En otros juegos Así como Ah güey Pues yo no conozco A nadie que tenga Un Lamborghini Que no era el mame También Que en gran turismo Cada vez se llama normales Bueno ¿Por qué? Pues sí Por ahora en esa gente Un poco nefasta Sí Que haya coches normales Es también como un encanto Para alguien que no conoce De coches De ah mi tío tiene es Le da acercamiento Porque puede haber cosas Que sí conoce A ver entonces Por lo menos O sea Si me dices Ah el Nissan Yo nada más conozco El pinche Zuru ¿No? O como madres así Pero olvides el Nissan Y dices Ah eso sí lo conozco Subaru, Toyota Lo he visto en la calle A ver en qué gran turismo Sale mi Aveo Entonces llega No, no creo Yo creo Pero yo creo Pago licencia Yo no pago licencia Yo creo que si va a haber Un mod de Aceto Corsa Si algo Digo Pro tip Para la gente Que le gustan los simuladores Si quieren manejar El coche Y que quieran Ok Aceto Corsa ya lo tiene Solo es cosa De meterte a los mods Y alguien ya lo usa Mi bochito Y están muy bien Los mods Una Caribe Hace una Caribe Una Caribe O sea en Aceto Corsa Se puede decir Ah quiero correr La Gremling ¿Se acuerdan de la Gremling? Es ese pinche caribe Hoy hay bochos En Gran Turismo ¿Vieron? Ya en los En los En los más recientes Si no Ajá Esta está difícil Si Esa es de Volkswagen Esta es un tema Bastante Yo creo que un Bastante Yo también creo Bastante Es más Que todavía Gran carro Bueno No sé Yo cuando Yo siempre lo consideré Como medio estándar Pues es un coche Familiar Muy común ¿No? O sea Algo justo Su nombre lo dice Sí Ahora sí viene La 7 La 7 ¿Qué es lo que se me hacía Más difícil? ¿Quieres que te humille? Sí Hazlo A ver Hazlo 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 A ver Es que esta pone carrera Ok Si no le sale al uno Le da el control al otro Ah ya sé cuál es esta A ver Aquí hay un truco Ah venga Porque la neta Yo si Ah no Pero esta no es Esta nada más es puro círculo Esta está mi papá Primera persona Sí Si no No esta no La que sigue La que sigue Es la final Que difícil Ayuda a tierra Quiero vomitar Que baby park Ni que la chingada Yo me voy a estrellar Que baby park Ni que mis huevos No tengo idea Tampoco Se me hizo muy Incluso hasta que lo veas en tercera persona No es complejo Literalmente nada más es frena Acelera Frena Acelera Es un pinche ritmo En esta chingadera Pero ve wey Yo ya lo hubiera cagado Ahí estás Eso ¿Qué la pasó? ¿Qué tal? Ahora Ahora si sigue La que fue mi coco Esa fue mi coco Que es pista completa ¿No? Sí Pista completa Pero dos curvas Y la última curva Está en un No Son como 20 curvas Enorme Ah no Ya sé cuál es Y sobre todo Porque llegas a la primera curva A como a 134 kilómetros O algo así Pero es 10 millas por hora Pero tengo entendido Que se fue con el Sí Sí se fue Piches lindos Al final Al final dos curvas Llegó a la versión americana Venía de Digamos que Default No y aparte Me insulta su música De licencia Porque quitó el soundtrack No y además Era un soundtrack increíble Ajá wey Moonover de Castle Que es una canción Que Rola Todo el mundo conoce Que es La canción de Gran Turismo Lo intenté Diego Pero pusieron resistencia Acá mis amigos Quisieron poner la gringa Ahí yo ya tenía Ya tenía Todo listo Pero pues no Que la memory Y quién sabe Yo aquí comparaba Que acabando esta parte roja Tenía que llevar 40 Llevas 39 La hiciste No Yo creo que sí Ya lo das a la primera Pinchas Le ex Necesito que te tengas Estoy encabronado Porque me Cuádrate Cuádrate Por favor Qué bueno que lo tranquilizaste Ve ya La difícil es Es esa Es una U Híjero Y cómo se hace Ir a ese Ese es No Se te fue Maravilloso Me encanta que la física Esa es la física De que te derrapas Y no vas Así te pasa En la vida real Me pasó Ustedes dirían Que hay un juego Más popular Entre papás Que Gran Turismo FIFA Sí FIFA O sea actual O sea papás De qué edad Pues Papás de nuestra edad Papás de esta época 98 Ah no Papás de esta época Que ahorita tendrán Como 50 Algo así Papás más jóvenes Kaluruki O Free Fire Papás de esta época Papás que sopla Después de comer Ah papás que sopla Después de comer Sí sabe que es Gran Turismo Pero también te dice Ah los de Street Fighter Y ya sabes Que vio a Ryu Solo sabe quién es Ryu Y Chun-Li No a mí Mi papá pocas veces Me pidió hijo Ponme un juego Como con Gran Turismo Ah sí Sí o sea Porque pues tenía O sea para los que estuvieron Y lo vivieron en el 98 Tener un Play 1 Con Gran Turismo Era una de las experiencias Más impresionantes Que puedas tener en tu casa Era un demo Loquísimo Que pues reunías Este Jóvenes y boomers Por igual Los Gen X También se sentaban ahí A darle un rato Y aparte es un gran juego Para pasar el control Cabrón Porque permite a todos Pues dar una vuelta Y que se midan ahí La gente En la pura vuelta Incluso para hacer la carrera No necesitas Tampoco Saber mucho No o sea Pues ya ahora sí Date unas carreras Obviamente el que Ponle de dos Veo que lo estás dominando Chingón ¿Para qué te quito el control? Ponle de dos Veo que te rifas Te voy a dejar No mames No mames Ay pero qué humillación Que sea Ahorita puedes achesar A la No más Sigo Es que ando En control Nintendo El hacia atrás Siempre Ahí nada más Ponle Star Y ahí También En los caminos Que se pueden ir Pues lo chido Del mapito Es que podías Pues no siempre Irte por Mazdas Sino que también Podías Empezar a manejar Otros carros Otra vez Ahora sí Ya vete a Go Race Ok entonces Luego tenemos Go Race Que hay varios De estos Que al principio No podemos acceder Porque te dicen Tienes que La licencia De tan tan Déjate de la licencia Cierto tipo de vehículo También Ahorita ya puede estar Ya esas tres Ahí ya le dijeron B, A, A Y internacional Internacional La B Pues son tres carreritas Son de cop Cada que pasas una carrera Obviamente te van a dar dinero Con ese dinero Tú puedes ir comprando piezas Con color indexado Para que no pese mucho Ah y otra cosa Es que si tú Si tú ganas la copa Te regalan un carro Podrido Pero lo puedes vender Sí Yo no los vendía Algo chido es que teníamos Este Acumulación Yo no los vendía Porque No pues porque O sea imagínate A mí que me cuesta mucho trabajo Este tipo de juegos Cuando ganaba Era como güey Me hirvieron un coche O sea No voy a deshacerme De mi tren Era tu trofeo Era como mi trofeo Y no los vendía Estaban horribles Pero no los vendía Ahorita lo que está haciendo Diego es que está haciendo Una ¿Se puede decir como una carrera De reconocimiento? No Es para calificar Es una calificación Básicamente es Pues das una buentilla Pero te las podías Y te dicen En qué lugar vas a quedar ¿No? Ajá Es una calificación Esta es chiquilina ¿No? Esta era la Digamos la versión pequeña De De La que tú decías De Maple Maple Valley Que Justo tardó en volver A aparecer en el turismo Tengo entendido Que en el 2 Estaba Han recuperado Todas las pistas Pero en el 3 no estaba Y en el 4 En el 8 Pero Lo que sí es un hecho Es que Ahorita con el 7 Hay muchas quejas De que hay muchas que faltan No Yo la verdad Es que extraño mucho Creo que La última vez que la vez Fue en el 5 Midfield Es de mis favoritas Y no ha vuelto Es una pista Excelente Y no sé por qué Nunca Nunca vivió Solamente Como que Pues la olvidaron Ahí en el 5 Y es una de las mejores Del Gran Turismo Y fue una de las clásicas Desde el 3 ¿No? También Napecus Hill Desapareció O sea Esto te permite Que arranques tú En primero ¿No? Ajá Pero bueno Lo hice terrible Si han dicho Que no Hasta abajo De los demás No No harán Necesito Pero El Que Minche El explicado Ese No Ahí Yo lo hubiera Hecho mejor Frenó antes Frenó antes Yo lo hubiera Hecho mejor Es que en las turbas Iba hasta 20 kilómetros Otro mil Dijo yo En Cuernavaca Iba más tendido Probablemente sí En la pera Realmente Es lo que decía Diego Yo lo que hago Ahí Es me les estampo Para dejarlos atrás No No para dejarlos atrás Porque me ayudan A dar la vuelta Ah ok Los agarras como Barrera de contención Ajá Aplicas Ahí güey Tengo uno dentro Así de sé Que si lo choco No me puedo Cuidado Salir o voltear Exacto Lex Oye ¿El break test De este vato? El problema El problema Es lo que dicen Que como no se daña El coche Pues no hay pedo No es como que Si te pegan Se te baje la velocidad O se chine la llanta O pierdas Ya Y lo decía Diego Al principio Más temprano El video Que para los fans Puristas De la simulación Y la chingada Pues eso De que no haya daños Y se les hace Unas de pitero No es que las licencias No nos dejan Y demás Pero la verdad Es que muchos Allá afuera Que tienen un coche De licencia Sí Sí A mí nunca me ha gustado Como funciona Daño Y los verdaderos Que tienen daño Es que están Una verdad Muy extraña Y sobre todo Estos verdaderos Es un juego Que trata de Imular la realidad Pues a mí No me la pedí Ahorita Que el Gran Turismo Con el saludo Empezó mucho Con el Gran Turismo 5 y 6 Con todo el tema Y luego sigo Con el Sport Con el de Tornelos Internacionales Y el Gran Turismo 7 También Oye güey Este vato Abojón el negro Cuidado Sí No es el que Tenías Ese rato Que él estaba Por un lado La competición Se vuelve Como muy intensa Se vuelve La competición Se vuelve muy intensa Y el tema Del daño En los juegos de carreras Es muy bueno Para la competición Porque te hace Respetar a los demás Porque sabes Que si le chocas A alguien también Te chingas tú Claro Entonces eso A mí en los nuevos Gran Turismo No me late Porque si falta Ese elemento En el cual Tenga que haber Una penalización Por hacerlo mal De hecho incluso O sea No es muy comparable Porque hay una saga Que se llama Burnout Por ejemplo Y ahí si tú Tienes que estar Maldiendo los coches Pero llega un momento En que si el daño Se está viendo Es una mecánica Ajá Pero cuando se está Hablando de simulación A mí lo que Una cosa que a mí Me ha ayudado mucho A mejorar en simuladores Y en general A ser mejor Es Bríncatela A ver yo quiero Yo quiero una vez Sí dale ahí Pero ponle la cual Y para que yo la cague ahí Ah tú la quieres cagar Yo la quiero cagar ahí Vas Es que Los juegos que penalizan Los errores Se vuelven mucho más hardcore Quizás Atiendan a un público Más pequeño De acuerdo Sí Pero si estás hablando De simulación Es necesario Para que la gente Cuando estás en un ambiente En línea Sea muchísimo más inteligente Y los errores También cuestan Ah le apagaste el analog ¿Verdad? Sí No, no, no Yo te lo pego Oh Pinche Lex Espérate Pinche Lex No, pera La pera Tierra Es como la pera Pinche Lex Vuelve Vas bien Vas bien Ahí está Toda la gente En las graves Está viendo Viste la mamada Esa es la Lex Esta es la más Más clásica De todas las High Speed Ring Sí ¿No? Yo pondría Trae el mountain Como la más clásica Para mí O sea como que Siento que trae el mountain Pero este es el nivel 1-1 Sí High Speed Ring Es justo Es una pista Muy amigable No tiene curvas cerradas Todas las curvas Tienen un peralta Esto te ayudan mucho A dar vueltas ¿Qué es la peralta? La peralta Es la inclinación Que ves Justo Es como que Ya no está Tan derecho Ay, ok, ok Y Pero Pero Es A mí De Cuando vuelvas De Estas clásicas De ganas El mismo La primera Se me viene De momento Es Trae el mountain De hecho La gente festejo Mucho El regreso De Trae el mountain En los 7 ¿Qué? Le arruinaron La mejor curva De todas No sé por qué En lugar de Dejar Como estaba Antes Que esta última Curva De Trae el mountain Era una S Muy rápida Ahora La sustituyeron Por dos curvas Muy, muy lentas Como para forzar Rebase A mí no me gustó Pero Pues Supongo que Tiene mucho que ver Con la tendencia Actual De cómo son Las pinzas de carreras Nuevas Y pues Como que Quisieran Modernizarlas Tienen ese tipo De cosas Para forzar Rebase Y forzar Lado a lado Que tienen que ver Con Seguros Muy agresivas De rectas Muy largas Oh ya Más 18 Es para Desorientar Al rival Para que se confíe Llegó 18 segundos Después que yo No Ya Ni le tengan miedo Pero no sé Bueno No sé si este Masita Vaya a poder Porque es Pura velocidad Velocidad tope A ver si Las curvas de abajo Es donde puedes Rebasar un poquito Porque ellos Si le bajan Muchísimo La velocidad La computadora Si es muy prudente Al momento De dar las vueltas Esa es una De las cuestiones Que tiene Esto Que Algo Que tampoco Hemos hablado Desde el interés De gran turismo O sea Ah Justo Pues bastando O sea Al final La inteligencia De la sección Tiene que manejar Con las mismas reglas ¿No? Los nuevos Peso Y demás No haber sido fácil Programar Porque al final Tienen que jugar Con las mismas reglas Que Ahorita Por ejemplo Él va a mejor velocidad Y los va a rebasar Porque ellos Si se tienen Aparte Que impresionante Es que No solo el juego Está corriendo Con esta abstracción Del carro Con estos polígonos Limitados Sino que también Están seis Carros Al mismo tiempo En la Y aunque no todos Están presentes En pantalla En todo momento Es posible Entonces El verlos También En la abstracción Que tienen De que Cómo se ven De lejos Que se ven Más Este Con menos polígonos También es padre Como ver Cómo solucionaban Ahí se ve mucho Con ese amarillito Y mientras Te vas acercando Como que Empieza a agarrar Más detallito Se empieza a dibujar Como el chango Como el chango Que se dibuja Oye ¿Hay succión aquí Diego o no? No sé Si el mirante No me gustaba Simulada O sea Ahí se te falla No creo Bueno ¿Quién sabe? De hecho Tú también No estás cortando Viento ¿Verdad? Es justo Lo que Es la pregunta La pregunta Es la succión El rebufo La que te gusta Alex El rebufo Como dicen Nuestros amigos En español El rebufo Se dice En todo En español Es la palabra Para decir Gracias Que se dice En inglés Órale En México Se dice Rebuforea Sí suena como una palabra muy española Pero ¿Rebuforeas tú? Pero ahora sí que En el argot del sim racing En el cual Estoy bastante cercano Se dice Argot Se dice ¿Has corrido alguna vez Algún coche Así de competencia? Te quedaría Dando chance O He corrido He manejado deportivos En pista Un poco Pero así lo he hecho Y pues Choquera Así ¿Verdad? Choquera Pero tampoco te da La seguridad De pisarle tan cabrón ¿No? Porque no es tuyo ¿O sí? Pues es que para eso es ¿No? Pero no es obvio Hay que tener cuidado Yo recomiendo mucho La experiencia de ir a una pista A dar vueltas A mí me dio Aprendes mucho Pero ahí te das cuenta Que los coches de calle No están los para eso A las 10 ¿Con qué te fuiste a correr? Platícame esa experiencia Pues Cuando estaba el tema De mafretta Varios veces fuimos A Centro de la Mico Pegaso A probar Yo fui a Pegaso A manejar Digo Me tocó un par de veces Nada más Pero ahí fue alguna vez Y Otras veces que fui A Igual siempre venía A tu Pegaso En mis pocos meses De Periodista de autos Oh Me llegó a tocar Ir a Pegaso Ya ven Tenemos aquí Un experto De coches ¿No? Cuando se dice Carros Diego Es nada más Porque sí Pues sí La verdad es que Es un Ambiente un poco tóxico El tema de todo Todo el tema De los coches En México A final de cuentas Es tu mundo Si no metes bien clutch Te humillas Hay gente que Le fascina el fútbol Como Zeus Que le va a la América Huevo Claro Huevo Entonces básicamente Tu mundo es este Claro Eso es lo que más Te mama en la vida A mí lo que más me gusta Son las carreras de coches No tanto Yo veo coches en la calle Me dan igual Pero me gustan mucho Las carreras Diego camina Y va a pasar un suru Y dice Me va ¿Qué? 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 Este corrió en Michoacán a 200 No mames ¿Cuánto lo máximo que has corrido? Eso sí es una buena pregunta En pista No tanto Porque el Pegaso Es muy Donde Hecho Ese tipo de actividad Y es una pista Cortita Pero No sé En Pegaso Yo creo En 180 Pero Un espacio Muy pequeño Ya que 180 Ya se siente Chingo En un coche Ya más deportivo Es curioso Que la ascensión De presión Es muy alta Porque El coche Va mucho más pegado A la pista Y eso te da Muchas ascensión De la propiedad Exacto Hagas de cuenta Es como Un patín del diablo Y vas a cenar Básicamente Para que la gente Más o menos lo visualice Es como si el carro Fuera costañito Literalmente Entonces tiene más estabilidad Y no se está moviendo tanto Es como si A tu cama Le metieras llantas Algo así Es exactamente eso Es eso Además es eso Y por ejemplo Es muy mal recomendable Las camionetas Las camionetas Por la dimensión Que tienen hacia arriba La velocidad En una pincha curva Si va rápido Por eso tienen que pasar La prueba del alce ¿Cuál? La prueba del alce Es una prueba Que hacen Para todos los coches Que paran En teoría Tienes que pasarla Se sabe que hay muchos coches Que no la pasan Pero La prueba del alce Es una prueba Que tienes que pasar Para vender O para que tu coche Sea vendible Y básicamente Es un cambio De No recuerdo exactamente A cuántas velocidades Pero es un cambio De dirección De izquierda a derecha O derecha a izquierda Muy brusco Para justo probar Si haces eso En la calle Se voltea Se voltea El coche Por la pura inercia De... No, pues en Guadalajara Es la prueba del alce Es la retro Y bueno, se llama justo La prueba del alce Porque es alto Es simular Esquivar un animal Que se cruzó Pero La verdad es que Hay que ser sinceros Aquí en México Se la pasan Por el arco Del grupo Por corrupción No, bueno En México Hasta hace poco Se seguían en el sur Que en teoría No se debió haber vendido En el sur Claro Es el ejemplo Que te iba a decir Pero pues bueno También hay gente Que saca placas Para no pagar tenencias Y demás Entonces Que al final Vayan al estado Vayan al estado Ahí está chido Ahí está chido No pagan tenencias Pero bueno Es un poco eso Aquí en México Se pasan un poco eso O sea Las marcas Inclusive Abusan un poco De decir Aquí podemos seguir Vendiendo esto Chido Cosa que La verdad Es bastante irresponsable A ver ahora Diciéndole a Zeus Y recalcándose En Estados Unidos No se paga tenencia Pero se paga ¿Qué se llama esta madre? Ah se me fue el pinche Impuestos Es un impuesto Pero ahorita Impuestos Impuesto Tenencia No pero eso también Acá no Sí no Es que le cambiaron El nombre En México Se paga la tenencia El impuesto Por no usar Pantalones bombachos No En México Se paga tenencia A partir de las olimpiadas ¿No Diego? Del 68 La tenencia fue un impuesto Que se creó En las olimpiadas Del 68 Y ya se quedó Era una forma De recaudar más dinero Para solventar los gastos De los que se invirtió En construir Cidad deportiva Y ya se quedó Y nunca lo quitaron Y mucha gente En otros países Dice ¿Cómo? O sea Pagan un impuesto Por tener Un carro Y es anual Y dices tú Sí Y aparte Cuando compras un coche Está caro Pagas impuestos También El impuesto De un carro Del año Es de 20 25 mil baros Mira Aquí para que te des cuenta Solo por tenerlo Yo compré un coche usado Lo primero es Tienes 15 días Para declarar Que acabas tú De comprarte este coche Y llevar La hoja Donde te dicen Que te estás Haciendo la propiedad Y ponerlo a tu nombre Y tiene que ¿El permiso provisional No sirve? No Para saber a quién Se van a ensartar Y no contigo con eso Tú tienes que dar Un correo electrónico Porque ya las multas Y aquí no te cachas Dicen Ay, un pinche se baja O me vale Y te mandan la foto Ah, te dicen Compadre A tu correo Aquí está Mira Me debes Estos son Los campeones Ellos son los campeones Los campeones Bueno Aquí terminamos Una de las copas Y te van a dar Un carrito Te van a dar un coche Sí Ajá Y checa tu garage ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más nuestro es garage Y con eso Y con eso nos vamos El garage ¿Cómo ves Esa parte Lex Que por ejemplo En Mexicali Pueden haber vehículos Que no están Emplacados Ni verificados Los chocolatitos Y solo pueden andar En la ciudad Y ese coche Si lo vende Te dan 10 mil Sí, mira Este tiene unos Tremendos 84 caballos de fuerza Tremendos Nuestro 130 y algo Más dita No me acuerdo Cuántos tienen Tiene más caballos De fuerza Mi cama Coñal Bueno, eso es un poco más Pero bueno Algo que Compra Eso es lo que te decía Esto está bien bonito Aquí viene un poquito La historia de este coche En específico Te dice De dónde viene De qué se trata Habla un poco Del tipo de motor Cuatro cilindros Ok, ya los nuevos Gran Turismo Ya es película Está verdísimo Lo más bonito De los Gran Turismo Para mí Es esta parte educativa De hecho Las ediciones especiales Del 3, 4, 5, 6 y Sport Traían un libro Que se llama Apex Que era justo Un tema de Aprender sobre dinámica El apéndice De suspensiones De llantas De todo lo que quieras Y inclusive El de Sport Tiene una sección Específica De cómo fotografiar coches O sea Ya es una cosa Oye, costos Del Gran Turismo Que hay un video en el canal De eso Oye, antes de que se me vaya La palabra Se llama refrendo Lo que pagas actualmente En lugar de la tenencia El refrendo Si no pagas el refrendo Dentro del tiempo establecido Te cobran el refrendo Y te cobran Y te cobran No, pues ya Lex dando clases De No, pero ¿cuánto cuesta Gran Turismo 1? Baratito Este es un juego Que se van a encontrar Sobre unos 500, 600 pesos A lo mucho No es caro Y si van a Japón Y si van a Japón 5 pesos No es más Son 5 pesos 5 pesos Y yo siento que incluso Hasta 500 pesos Me está yendo fuerte Yo lo vi en Estados Unidos Como en 10 dólares Ahora, ¿por qué es tan barato? Es muy común O sea, 10 millones de piezas Vendió, ¿no? Es tan común Que consigan una pieza Bien cuidada Ahora, nada más Para poner en contexto Pokémon Tiene números Así muy cabrones También Pero la gente no lo suelta Y cuesta más Y cuesta más Entonces, eso está diciéndoles O sea, así como hay Pokémones Hay Gran Turismo Los modelos especiales En diferentes números Pero la gente no se deshace O sea, la gente sí se deshace De sus Gran Turismos Pero no De sus Pokémon ¿Por qué? Pues sí Este es color Adrián Fernández Este coche es de los más clásicos De Gran Turismo Es un coche de la Turismo Japonesa Noventero Y de hecho ha sido De los coches más emblemáticos De todo Gran Turismo Por eso lo puse Para que dimensionen ¿Cuánto dinero tiene este este Diego? Tengo 24 mil ¿Cuánto cuesta? Medio millón Pero bueno Van jugando Y van saliendo No se espanten De todas formas Ya en la clase A Ya te dan más dinero Por carrera ganada Pero es que sí es Muy Gran Turismo No, ahorita en el 7 Hay unos que cuestan Muchísimo dinero Que es justo una colección especial Y está curioso Que son precios En teoría Como equitativos En créditos A lo que cuestan En la realidad Entonces cuesta Son un Ferrari GTO En lo que cuesta En la realidad Que es el coche más caro del mundo ¿Cuánto cuesta? El Ferrari GTO No sé Pero más o menos Un estimado A ver prestar Para seguir pasando Cochacitos Date, date Sí, ponle ahí Pasa a ver si vendo Los de Nes Para comprar ¿No tienes en Jetta ahí? No, no hay Jetta aquí Un Ferrari GTO Ahorita cuesta 50 millones de dólares 50 millones de dólares Dame dos Este me gusta Y si lo buscas En GT7 Ese Ese es el azul Ese es Gran Turismo 2 Ese está muy Loreto Toreto Toreto Muy Plaza Loreto Dice Zeus Loreto También trae estos coches Que Concepto Son Concepto Concept Car Ni siquiera tiene precio Está bien perro De hecho No tiene precio Porque son coches Que no existen Hay un Gran Turismo de Play 2 Solo japonés Que se llama Gran Turismo Concept Hay varios De hecho Está Concept Pero hay uno Que es Concept Genova Concept Tokyo ¿Cuál fue el de PlayStation 3 Hubo uno PlayStation 3 tuvo también Tengo entendido Que un prólogo Ah prólogo Que es gris Que es físico Es físico Y también está Pues el Gran Turismo Fíjate que en Gran Turismo 7 El GTO Es más barato Que en la realidad Cuesta 20 millones de créditos Pero 20 millones de créditos En Gran Turismo 7 Es mucho tiempo Mucho tiempo Puedes comprar los créditos Ok O sea que te lo puedes agarrar Y con dinero real Cúpratelo como dices Y gastar un chingo de dinero Nada más Mira te alcanza un corona Un corona Ah mira Si te alcanza Este yo creo que es el Cúpratelo Con este iban y decían Ya tengo mi corona Exhibi Y luego llegaban a su Cochero en donde no cabía Entonces tenían que vender ¿Cuál es la palabra correcta Para el alerón que tiene atrás? Alerón ¿Así? Tal cual Es que muchos aquí en México Le decían colicha de paz Spoiler también El spoiler le dicen El trueno también es muy popular Pero ahora spoiler Es cuando alguien te cuenta Una película Es correcto A ver entonces Cuéntame la película ¿Cuál fue la relación Entre spoiler de coche A spoiler de Spoiler arruinar ¿no? Claro Soy tontísimo También puedes ir al carguay Arruinar Oye eso es muy bonito Y ahorita en Gran Turismo 7 Hicieron justo Todas las animaciones De lavado de coche De cambio de motor y demás Están súper cute Denle una checada En YouTube Búsquenlas Están bien buenas Oye ¿Estás emocionado también Por Forza Motorsport? No Es que yo siento Que a quien le va más A Gran Turismo No chocan No tiene que ver con No es como los de Star Wars No es que Más bien Tengo un poco de tiempo Para jugar Y yo ya tengo Mis simuladores Muy diferentes Sobre todo Corro mucho Tornado de Racing Entonces un juego Inclusive como Gran Turismo Ahorita En este preciso momento No me llama tanto la atención Porque no me está dando La digamos Experiencia que estoy buscando Entonces No es Ya tienes tus aficiones Muy definidas No juega en Forza Porque estás No para nada De hecho Ojalá Ojalá estuviera chido Pero más bien Ahorita estoy jugando Por ejemplo Diablo 4 Y juego Tengo de repente Un torneo de Racing Y esas son las dos cosas Que estoy haciendo También que otra Sea of Stars O sea Estoy como jugando Muchos juegos Estoy disfrutando mucho De mi vida De ya no ser creado De contenido Pero Y sin embargo Aquí lo estás creando Y aquí estoy creando contenido Pero bueno Más bien personal De hecho van a poner En los comentarios Diego Manes a la verga Alexis Vuelva que vuelva Diego Así lo van a poner Pero que ya entiendan Que no creo que pase Sobre todo Porque Alexa Es muy aferrado Va a volver A grabar Y es real Que Tierra Y yo estamos peleados Es real O sea Nomás están hablando aquí En el lore De Brode Hay un tema ahí De que Tierra y yo Nos peleamos Igual que Celos y yo Igual Igual Yo de hecho Si no soporto Por eso Tierra Estoy sentando del otro lado O sea Tierra ahorita está De donde estás Estamos sentados Estratégicamente Por eso agarré la camioneta Esta inútil No vas a correr nada ¿Por qué agarraste esa? Pues ese Se escogió esa Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Dentro del lore Este Lex Este No sé qué hizo No soporta Zeus No soporta Zeus En el capítulo tal Póngale Póngale 31 mil No Y luego Este La gente siempre va Va a querer A huevo Arruinar Cualquier Cosa Cualquier cosa Si no hay conflicto No es tan No es tan contento Yo estoy enojado Con Lex Ah también O sea yo tengo más enemigos Todos son enemigos Se puto con Lex Se puto con Lex Porque no le ha depositado Oye yo quiero jugar Ahorita te paso Yo he hecho una y tú Ya nos vamos Ándale Dale a ese No voy a nada Porque ya vamos Ya vamos para la hora Y fíjate que ha sido una hora Muy sabrosa Muy rica Normalmente yo Diego Siempre me duermo Cuando Oye si No se ha dormido Ya anda activo Ya es canon Ya es canon Ya va todo y así No la plática es buena Y la verdad es que A mi se me hace un gran juego Para empezar a hablar De turismo de carreras Porque es Es un excelente lugar Para iniciar Inclusive si necesitarás De carreras Creo que Gran Turismo 7 O Gran Turismo Sport Son increíbles lugares Para empezar A mi en cuestión de Por ejemplo físicas Y demás Me parece que La serie de Gran Turismo Lo hace increíble Entonces Dense Gran Turismo Si tienen un Playstation 5 Si no vete la veo otra vez Esos juegos más bonitos Que van a ver en Playstation 5 Es espectacular Y Además de que Pueden aprender mucho Sobre carreras Yo por ejemplo Ahorita Le doy mucho A iRacing Y a los simuladores Más pesados Pero no estaría tan clavoso En los simuladores Más pesados Si no fuera porque Jugué de pequeño Gran Turismo Y porque le entré mucho Al competitivo Con Gran Turismo Sport Entonces Fue tu escuela Ajá Si Gran Turismo Es donde yo Empecé Me encantaron Tu alma mater Ajá Los juegos de carreras Me gustaron En Gran Turismo Y ahorita Tengo un simulador Que es la cosa Que más me gusta De mi casa O sea Lo veo y digo Tienes tu carro adentro Ajá Esto es lo que más me gusta En las cosas que tengo Es lo que más me gusta Hay dos cosas que sí Te voy a tener que preguntar Venga 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 ¿Por qué la vista En tercera persona Te gusta igual que a mí? Porque la mayoría De la gente Le gusta esta vista Y es la más realista Si tú estás en un coche Obviamente Así es como vas a ver Ahorita Ahorita por términos De Gensley Yo me trae Los actores más de correr En primera En simuladores En simuladores Ya justo como iRacing Haz tu Corsa Ajá Bueno Si te dejan Pero por ejemplo iRacing No te da la opción Adentro del coche Y te chingas Entonces te acostumbras mucho A estar en la visión Y hay una cosa Que mucha gente No toma en cuenta Cuando fue un juego de carreras Que es el Field of View El FV Y ese Por ejemplo Ya cuando armas tu simulador En un rig Chingón Y lo que quieras Tu distancia De tus ojos A la pantalla También de la pantalla Y demás Hay un cálculo Que te da el FV correcto Para que Para simular Más o menos La distancia Que sea en un coche Exactamente Lo que deberías ver O sea la distancia De poco Y además Es muchísimo más Eres muchísimo más Este Preciso Preciso Y en general rápido Si tienes el FV correcto Porque Mucha gente lo usa El FV muy lejos Y bien las cosas Le llegan demasiado rápido Te vas a matar Hijo Pero vaya Hay gente que se ha especializado Mucho en hacer programas Que tú pones Ah si mi pantalla es esta Mi distancia De los ojos De la pantalla es esta Y Y esto mide Mi Mi pantalla Y demás Y ya te dicen Ah tú el FV Es tan Si lo puedes marear un poquito Pero lo ideal es que Que te vayas más o menos Hay banda que se obsesiona ya con eso Y ya no puedes ser feliz Yo no puedo ser feliz Yo si soy de esas personas Que ya O sea Es también algo similar Me pongo por un juego Y digo Incluso yo no puedo llegar a marear Si el FV está muy lejos O sea Si te ponen Por ejemplo ¿Tú estás feliz con esta vista? ¿O te gustaría una donde se ve incluso el tablet? Y quizás esto A mí me encanta ir en En cabina Y quizás esto también no sea algo tan Tan ajeno Porque por ejemplo En el mundo competitivo del fighting Sí también hay esta parte De ¿Dónde pones tu control? ¿Qué tanta inclinación tienes? ¿Los brazos? ¿Los botones? En simuladores de carrera Pasan mucho que La diferencia Igual en juegos de pelea La diferencia entre un Entre ser rápido y ser lento Son milésimas Son milésimas Y Son Malas costumbres O buenas costumbres Que alguien puede tener O sea Alguien con talento Definitivamente lo va a hacer Va a llegar a esos resultados más rápido Pero alguien que dice No es que yo soy bien malo Se puede acostumbrar Puede practicar Y puede llegar a un muy buen nivel Si tiene El Digamos Con el instrumento correcto Si tú Te acostumbras a hacer las cosas Como deben de ser Si te acostumbras a frenar De tal manera Te acostumbras a dar vuelta De tal manera Si no eres tan ansioso En varias cosas Focas palabras disciplina Disciplina exactamente Entonces Pasa mucho que Para que tú puedas Concentrarte en las cosas Que realmente te importan ¿Dónde freno? ¿Cuándo freno? Este coche sabes Que es más pesado Entonces Lo tienes que manejar De tal manera Y demás Para poderte contar En esas cosas Todo lo que está a tu alrededor Que es básicamente Tu asiento Tu volante Y todo eso Tiene que ser Cómodo Inclinación Tienes que estar cómodo Si te incomoda algo Te empiezas a distraer Cuando tú manejas ¿Manejas así? No ¿O manejas así? No mames Anda manejando carro No micro Es muy importante Estar cómodo Y que en ningún momento Sientas que Cuando doy vuelta Estás forzando tu cuerpo A tener una postura Yo ahorita Yo ahorita entiendo mucho Tener un volante En mi casa Pero sé que solo lo quiero Ponle en mech Pero salte Porque Te puedo aconsejar Después Que hacer con eso Si Porque O sea ¿Sabes qué pasó? Que llevo dos generaciones Comprando volantes Y los uso solo De vez en cuando Ahorita Se está viviendo Una Hiper revolución En el sim racing Que es Básicamente La pandemia Hizo que el sim racing Creciera a lo estúpido Y ahorita Mucha gente También por la Por lo famoso Que se volvió Drive to Survive Y la Formula 1 Mucha gente Le está entrando Juegos como F1 Le está entrando mucho A iRacing A Seto Corsa Y demás Entonces La única marca Que te daba Digamos Una opción Un poco De entry level Algo más chido Era Fanatec Y ahorita Tres años después O sea Hace tres años Había una o dos opciones Que te mandaban a México Está Mosa Logitech Ya tiene un Direct Drive Vaya Hay ya muchas opciones De diferentes lados Que te dan acceso A jugar en Playstation A jugar en un PC Exit Exit Ha crecido muchísimo Y yo estoy así Súper feliz De que Hoy en día Te puedes ir súper clavado Te puedes ir bastante casual Y aún así Tienes una experiencia Bien chingona Hoy Que hoy Estamos grabando Es este Agosto Agosto 23 Agosto 23 Hoy Anunció Mosa Su primer volante Para consolas Es un volante Para Xbox Pero es un Direct Drive De 4 más de 2 metros Bastante accesible Bastante bueno Mosa lo está haciendo súper bien Fanatec lo está haciendo súper bien Hay muchas marcas que lo están haciendo Increíble en el tema de los volantes Entonces Creo que es un muy buen momento Para mí Si les gustan las carreras Les juro que no hay Nada mejor Para disfrutarlas Que Encontrar un simulador Que te guste Un periférico De veras Es una cosa Fíjate que una de las cohesiones Que también aporta este control Ya con el DualShock La vibración Es que Obviamente Tiene dos motocitos Ah es que ahí no te va a alcanzar Con el coche Que tenemos A la V En la que estabas El control Tiene dos Son dos motorcitos Digamos Uno de cada lado Uno es más grande que el otro Y de hecho Incluso dependiendo del impacto Que sientas con el coche Se siente la vibración Bueno Ya cuando te pasas ahí Por ejemplo Los volantes Que yo El volante que yo estoy usando El feedback es tremendo Ajá Es un direct drive El tema con el direct drive Es que el motor Imagínate que el rumble De un control No hace que vibre Sino que va directo A tus manos O sea El motor Que genera la fuerza Va directo Al Digamos Al brazo del volante Ajá Entonces Lo que te da Es una velocidad de respuesta Muy alta O sea Tiene un refresh rate Super alto Y está muy cool Porque de repente Con volantes Que yo usaba antes Iba en la recta Y no sentía nada Ahorita sientes cada grieta De la pista Cuando el coche Empieza a hacer cosas extrañas Empieza a hacer recorrer Y demás Esas cosas las puedes predecir Mucho más fácil Con un direct drive Entonces Por ejemplo Fanatec y Moza Ya tienen ahorita Varios Direct drives accesibles Fanatec con el CSL Elite O de hecho El volante oficial de Gran Turismo Es el CSL Pro Se llama Creo Si no me equivoco Están caros Conciertos en México Están caros Deben estar como En 500 dólares Ya paquete completo Pero Ya son direct drives O sea es la tecnología Más top que puedes tener Para sim racing Ya en un mercado Un poco más accesible Antes comprarte un direct drive Era importar algo De 2000 euros De Europa Ahorita Ya puedes hacerte un direct drive A 500 dólares Que sale Entre puedes traer Siente que Si llega a ver Que había volantes Que incluso Hacen de marca O sea Ferrari creo que Se tuvo su volante Logitech acaba de sacar Un direct drive Está un poco caro Sinceramente Pero Creo que hay opciones Justo Fanatec Tiene El CSL El DDS Me hace una opción increíble El CSL Pro Para Playstation Es una opción Espectacular Y algo bien chido Por ejemplo De los volantes De Fanatec Es que Lo que lo hace Compatible con Playstation Luego llega a ser la base Lo que lo hace Compatible con Xbox Es el volante Entonces Puedes tener volantes Que son compatibles Con las dos consolas Y tienes la convención Correcta De la energía Te va mi segunda pregunta Y a lo mejor Tiene que ver también Con esto ¿Automático o estándar? En Sim Racing Es estándar a fácil Porque tiene mucho que ver Aprender a frenar con motor Saber que de repente En algunos coches Meter velocidad un poco antes Para que las ventas No se patinen En cierta curva Porque la elevación De la pista Son cosas que vas agarrando De mucha maña En mucha práctica Pero Si quieres entrarle al competitivo Es estándar Resesencial A fuerza Pero es secuencial No es palanca Es un botón Es un botón Es un botón Es arriba de eso O sea No hay un volante Que emule Lo que es la realidad ¿Verdad? ¿O sí? Los directores Están en esa O sea ¿Ese sí es combinación Ahora de delante? No depende del volante No, no, no Es que todos los cambios Ya son con Ya los cambios Los metes Depende más del simulador Que tanto emulas a la realidad Que del volante El volante Digamos Te pone Te dice Ah, sí Yo recibo Esta información Pero tú Pero tú Un juego Me tienes que decir Cómo 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 La voy a interpretar Es básicamente El rumbo De un control A la quinta potencia Sí, sí, sí Les hice un poquito De lana Está bien Un poquito Yo también Traje bien Poquita lana Pero algo De lana Digo Para el siguiente Algo es algo Algo es algo Oigan Pero la neta Sigue Gran Turismo 2 Sigue Gran Turismo 2 Yo sé Pues ahora sí Que definitivamente Dos discos Dos discos Gran Turismo 2 Dos discos Sí, sí, sí Entonces ahí vamos a A aventarnos un clavado Tanto por el modo arcade Como simulation Sí Que lo estaban separados Y que el juego Pues tiene Diferencias considerables No tanto como De Gran Turismo 2 A 3 Pero la neta Es que Pues esperen Aquí en el canal Pronto No, y aparte El gameplay del Dots Y Diego está diciendo Mejores que internet Y en algún Yo la neta Sería muy feliz Jugando Underground Númer 2 Fue muy fan ¿Te atreverías Al primerito? ¿Al uno? Al primerito No, al primer Nefford Speed Ah, pues la verdad Es que lo tengo Muy, muy poco Presente Pero podemos No, para empezar Igual con los inicios Así como estamos Con Gran Turismo Podría ser Igual cuando hagamos Gran Turismo Me gustaría que visitáramos Tourist Trophy Creo que es un juego Extremadamente interesante También de polifone Digital Sí, de motos Entonces Tourist Trophy O Omega Boost También Ahí vamos a O Moto Omega Boost Es un tema Es un juego Yo justo ahorita Que estábamos Mejando para Gran Turismo Me volví a clavar En Omega Boost Porque obviamente Conozco la historia de Omega Boost Nunca lo he jugado Pero lo que ves Es un juego Es un juego Bastante espectacular Es un juego espectacular Pero no pegó Sí No pegó Y el juego Ni Tourist Trophy Tampoco Sí, sí, sí Se lo voy a buscar Es muy baratito Regálame Fán de las motos Tourist Trophy Tourist Trophy Es un gran juego Pero Oye Motor Tune Grand Prix En algún momento Seguramente También lo vamos a grabar Ahí con sus carros Que se twisteaban Le mandamos un saludo A casa Nori Yamauchi Oye Que ese señor Se la pasó Programando Que no es bella En ese fan Digo Dime fotos con él Yo tengo una foto con él Platiqué con él Como media hora No, como 15 minutos Para mí fue media hora Pero Bueno, como 15 minutos Y la verdad es que Fue una plática muy agradable Porque Fuimos con prensa De videojuegos Entonces como que Yo creo que él esperaba Muchas preguntas Como muy de videojuegos Y cuando yo la abordé Con preguntas un poquito más De Motor Fox Como que dijo así Como Entonces la verdad es que La plática que tuve con él Es una estrategia Que recuerdo con mucho cariño Porque realmente Estamos hablando Como el mismo idioma Es que sabes que Justo atrás de dar un punto Ellos aparte de ser programáticos De ese rollo Esto lo viven en carne propia Ellos son pilotos Bueno, y los nueve programadores Que han sido desde el un inicio Hasta la actualidad Que ahorita van a ser más Sí Pero hay nueve tipos Que ellos Desde el primer gran turismo Hasta solo Son nueve Son nueve Son nueve Gran lugar Gran Lore Lorena Lorena Oigan, pero Quince, muchas gracias a Diego Por platicar con nosotros De carros Sí El tema que más Le gusta Pero recuerden No el de la calle Las carreras Me gustan mucho las carreras Gracias Rayo McQueen Gracias a Tedus Mendoza Que no se durmió No, y es que estuvo En verdad El gameplay Fue una Cátedra Y se nota mucho La pasión De alguien Que ama esto Y eso También se contagia No va a ser llorar Espero que La banda que vea El gameplay ¿Por qué estás de rodillas Se usa esto para allá? Espérate A ver este Oye no Cromo, cromo Güey, ¿por qué echas a perder este? Está bonito Estaba tan poético Y ya la cagaste Oye, gracias a Tierrita Cuídense Nos vemos en la próxima Gracias también a Sex No, fue un placer Este Sobre todo Que se aprende muchísimo De gente que sabe Este mucho del concepto Y yo me voy contentísimo Te esperamos de nuevo Este, mi estimado Diego Si, algún día si quieren Podemos ahí hacer Algún, no sé Algún contenido a tierra En el que pues Realmente nos clavamos un poquito En lo que es el SimiRacing Sí, claro Pero Ya animaron las cerezas Pero con No, pero yo creo que logramos Tiene que meter cartas Este Pero ahí ven Si no jalamos a Adro Tienes razón Pero bueno No, con Adro hay pedo Con Adro hay pedo Es un contenido en el canal Que es Creo que es muy interesante Lo que está pasando Hay que lo pidan en los comentarios Sí Hay muchas cosas interesantes Que se pueden Digamos ver De un lado El gaming Que no vemos todos los días Y que ya se fue A un punto tan trabado Que ya ni siquiera Es considerado como un gaming Todo lo que nos viniste a contar Realmente fue muy Yo quedé abrumado Pero feliz Ano nadado Ano nadado Ya prometieron entonces Gameplay De Gran Turismo PSP Panda Queen Sé mucho Yo soy Asher Y por supuesto Pónala Bye Bye Hasta pronto Bye bye